El analista de Apple, Ming-Chi Kuo, dice que el iPhone 13 tendrá la capacidad de utilizar comunicaciones por satélite gracias a un chip de banda base personalizado. En una nota a los inversores visto por Apple Insider, Ming-Chi Kuo dice que el chip de banda base Qualcomm X60 que se pruebe que Apple utilice en el iPhone 13 admitirá comunicaciones satelitales de órbita terrestre baja. La nueva y genial función de conexión por satélite proporcionará mejores conexiones ahora, pero en el futuro ayudará a guiar el nuevo Apple Car. Espera, pensé que los teléfonos ya comunicaban por satélites. Espera entonces, ¿qué es 5G? Entonces, estoy tan confundida.